Se digo que fui a traer un caso de sandía. La vez que tú no estás haciendo los videojuegos, estás sentado y siempre te da ganas de comerte un snack o algo. Me fui al refri y llevé a sandía. Así que es lo que estoy comiendo, en lo que a esta gente se les ocurre iniciar el juego. Luego estoy listo, esos chavos no sé qué onda. A veces es lo que me molesta, que te metes a un lobby, con gente que no conoces y se están dando un chingo al empezar el juego. ¡Suscríbete al canal! El truco, no dejes de coca ir a cualquier lugar. Así que vamos a empezar con esta pequeña pesadón. Compré todos los assets. A veces ni usamos esas madres, pero... ... 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 Amigo. Mira, estos güeyes, aquí todavía son súper lalos, que no empiezan. Ok, chicos, la única forma de salir de ahí es por esa estrés. A ver si se le cae una vuelta y nos ponemos bien los potos, ¿sí? Así que si abre una bolsa y se abre y se da el polvo, vamos a eliminar los coches. A ver güey, acentren. Están llevando a unidades armadas. ¡Claro, cierro! ¡Mambo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estoy buscando un escapadre! ¡Claro, ahora! ¡Mambo! 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 ¡Orale! ¡Es un pedido que no se mueve! ¡Mambo! 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 ¡Ahí está listo, jefe! ¡Larix está en la cual keep'up! El carro está aquí, voy a volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La PC... Yo la construí. Hace... Fíjate que la construí exactamente hace un año. En agosto. Y entre... Entre el monitor y todos los episodios que tengo. Yo creo que tengo como 1200 convertidos. Y en este mundo dale. Pero este... Te puedes gastar menos, no tiene que ser eso. Yo porque... Tengo un este... Un procesador Intel. Y estos son un poco más caros. Tengo un Intel i5. Tengo un equipo de computadores que tengo. Tengo un minuto. El equipamiento está casi aquí. ¡Helper está ahí! El equipo está casi aquí. ¡Helper está ahí! 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 Adiós!